ahora vamos a tocar el puente el puente empieza con el acorde de fa pasaríamos al acorde de do y vamos al sol como ven cada corde aquí dura el doble y la segunda vuelta de lo que sería este puente no hacemos la ida al sol ni mantenemos el ritmo de los compases seguidos en el do sino que hacemos una primera vuelta normal y después le damos 6 corcheas y acabamos con lo que sería la última nota con una especie de calderón en realidad no sería un calderón sino cuatro negras con puntillo ligado se aclaramos, se queda largo se va a quedar realmente lo equivalente a un principio de estribillo de dos compases entonces omitimos esos dos primeros compases del estribillo lo cual se queda con dos compases sin acordes n punto c punto que es lo que encontramos en la partitura como no chords y continuamos después con los acordes normales en la estructura de estribillo básica qué ocurre con este estribillo al empezar así cortado en vez de hacer las dos vueltas contando esa primera esta primera se queda como una especie de una cruza y no la cuentan sino que realmente tenemos que hacer esa mitad de estribillo más dos vueltas completas de la primera parte del estribillo ejemplo o sea nosotros terminamos repito como queda el cambio del puente a la estribillo o sea venimos desde el fa esta vuelta lo cuentan esta vuelta lo cuentan la parte del estribillo la parte del estribillo la parte del estribillo Gracias por ver el video.